Y lamentablemente, ayer aproximadamente a las 12, 12 y 30, al mediodía, me llamaron mi jefe de seguridad, me comentó que hay una fuga. El sábado a la tardecita ingresó la esposa del interno, estaba en la privada, amaneciendo el domingo, aproximadamente a las 9, 9 y 30 de la mañana, le acompañó a su señora, el interno, y le pidió al oficial de guardia para que le pueda sacar un ratito afuera, para que se pueda despedir a su señora. Y le abrieron y le sacaron. Y justamente ayer había mucha visita también, había mucha gente recorriendo, y en ese aproximadamente en 10, 15 minutos, el oficial de guardia se percató que ya no estaba más. Y ahí le avisaron al jefe de policía, al jefe de investigación, al instante vinieron. Y en ese interno, según testigo ahí, que a partir de las 8, 8 y 30, le estaba esperando ahí al costado de la penitenciaría en una moto. Bueno, director, ¿quiénes son los guardias que le dejaron salir prácticamente? Y estaba el portonero. ¿Quién es? ¿Nombre? Otazú, se llama. Otazú. Y el oficial de guardia es Alcidem Elgarejo. ¿Y hay un sumario abierto en contra de estos guardias por esta situación? Así mismo. Ya estaba a cargo de la fiscal Soto. ¿Y el Soto? Sí, así mismo. Ahora mismo también estuvieron en reunión con la gente del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de Penitenciaría, ¿es así? Así mismo. Y ayer vino el ministro, estamos teniendo una reunión, y vino el director general, la policía, el jefe de inteligencia, Carlos Casio también, estaba, y es totalmente parte de seguridad. Va a haber un cambio inmediatamente. ¿De estos son guardias? Jefe de seguridad, jefe de seguridad, superior de guardia y oficial de guardia. ¿Aquí es la penitenciaría o...? Acá es la penitenciaría. ¿Cuáles son los datos de este recluso? ¿Está procesado por homicidio culposo? Sí, está procesado por homicidio. ¿Homicidio doloso tengo entendido? Homicidio doloso, homicidio doloso. ¿Todavía no tiene condena? Todavía no tiene condena. ¿De dónde? ¿Acá de la zona o no? De María Señora. María Auxiliadora Itapúa. Itapúa, sí. ¿Por qué caso está recluido? ¿No se acuerdan? Y homicidio doloso. ¿Hace cuánto tiempo que está recluido en esta dependencia? Entró en 2022, en enero. Un año y algo. ¿Fue trasladado de otra penitenciaría? Estabas comentando también, director, ¿es así? Sí, de Misiones. ¿Estaba anteriormente recluido en esa...? Exactamente, de Misiones, sí. ¿Por qué fue trasladado hasta acá? Y hubo un pequeño problema ahí en parte, en Misiones. Y le he trasladado acá. ¿Intentó fugarse también de esa penitenciaría? No, no. ¿Estaba amenazado? Está amenazado de muerte. Tiene parte de la contraria. Ahora mismo, ¿cuáles son las diligencias que estás llevando adelante, director? Y le estamos buscando a full. ¿Hay ninguna información hasta el momento en relación al interno? Y por el momento hasta ahora no tenemos nada todavía. No tenemos nada todavía. ¿El canal acostumbra a dar permisos para que algún reo salga afuera para despedirse de su ser querido, director? Totalmente es negativo. Una excepción en este caso. ¿Un procedimiento incorrecto? Sí, así es. ¿Qué alegaron estos guardias de seguridad? Y yo hoy hice un informe detalladamente de lo sucedido y ahora le informé al fiscal y le informé también a la dirección general y se tiene que abrir un sumario. ¿Ellos van a atrever las medidas contra esto entonces? Sí, así mismo. ¿Hay imágenes de circuito cerrado que puedan demostrar por lo menos qué ropa tenía, hacia dónde se dirigía? Sí, sí, ahí tenemos eso. ¿Tienen imágenes de circuito cerrado? Sí, tenemos. ¿Y qué pudieron ver? Voy saliendo con su señora y después se retiró su señora, uno y medio por ahí, uno y treinta, y él se quedó acá enfrente. Y vimos en un circuito cerrado que se fue hacia la huerta. ¿Para su señora también está desaparecida o ya pudieron detenerla? No, ya habló, ya habló ya con ella, la gente de investigación, le preguntaron que ella no tiene nada que ver, que no sabe nada de eso. ¿Pero va a colaborar con el caso, dijo? Sí, así mismo. O sea, lo último que vieron que ella salió con la señora para despedirse y después se fue hacia el sector de la huerta. Sí, así mismo. ¿Eso se pudo ver en las imágenes? Sí, se pudo ver. ¿Cuántas veces ya aproximadamente que hubieron jugos aquí en la prensa de cerida que usted asumió? ¿Y la primera vez? La primera vez. La primera vez. Esta es la primera vez.